Y señores, ¿de qué se beneficiaría Estados Unidos en la intervención en Siria? Esta pregunta ha surgido debido a que durante la campaña en Irak, cuyo inicio se asemeja mucho a la situación actual en torno a Damasco, las empresas privadas norteamericanas que trabajaron en el territorio ganaron una gran cantidad de dinero. Vamos a ver. Además de los intereses geopolíticos que explicarían una posible intervención militar norteamericana contra este país árabe, no se debe dejar de tener en cuenta que Siria posee unas importantes reservas de petróleo. Sus recursos ascienden a 2.000 millones de barriles. Sin duda, el trasfondo de la guerra siria, por más que algunos insistan en calificarla de conflicto sectario, de conflicto religioso, evidentemente existe, pero también ha sido interesadamente atizado por actores externos, como Arabia Saudí, como Qatar, que esconden bajo el conflicto religioso evidentes intereses económicos y geoestratégicos y de control de los recursos. Es conocido que en Siria hay una serie de pipelines que algunos otros países están deseando controlar. Tenemos a Qatar, Arabia Saudí y sin duda también Estados Unidos. Aunque el crudo no sería el único motivo económico que explicaría la agresión de Washington contra Siria. Por ejemplo, tras la intervención militar norteamericana en 2003, Irak se convirtió en una gigantesca fuente de ganancias para varias empresas privadas, próximas a la administración de George Bush hijo. Varias compañías se hicieron con los contratos de abastecimiento del contingente estadounidense en el país árabe. Entre estos servicios que prestaban, figuraban el desarrollo de la infraestructura, los trabajos de ingeniería, de logística o de seguridad, y el suministro de todo lo necesario para las tropas. Como resultado de la prolongada operación militar, las compañías subcontratadas engrosaron de manera significativa sus capitales, no solo gracias al presupuesto estatal, sino también al incremento de la deuda pública de Washington, que creció en los 10 años que siguieron al inicio de la invasión, de 6 a 16 billones de dólares.